Y también, bueno, pues comentarles que este día que, bienvenidos al intercambio virtual de Euroclima, que está titulado Experiencias y Desafíos de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas para el Impulso de las Finanzas Sostenibles. El día de hoy me toca tener el honor de moderar esta sesión. Mi nombre es Itzel Alcerreca, para los que no me conozcan, y me presento, yo soy parte del equipo de Euroclima, estoy basada en México, y por eso pues vamos a tener esta conversación de varios países. Me da muchísimo gusto ver que ya están sumándose todos, y también para fines del tema de la consideración del webinar, se va a grabar, entonces si no tienen ningún inconveniente, pues estarían continuando en la llamada, si no, de cualquier manera, pues podrían apagar su cámara y salir de la sesión si acaso hubiera algún inconveniente, pero sé que todos ya estamos acostumbrados a este proceso de la grabación y transcripción. Y también comentarles para los que nos acompañan, tenemos traducción simultánea, en donde pueden accesar a través de los, hay unas instrucciones que mis colegas del equipo y soporte técnico van a poner en el chat para que ustedes puedan accesar a estas, a esta traducción simultánea que estamos haciendo. Entonces, sin más, por el momento veo que ya tenemos muchas caras conocidas, y también, bueno, pues tenemos una agenda bastante intensa, que me va a tocar ahí ser la reguladora del tiempo y moderadora del tiempo. En comentarles que, bueno, vamos a tener esta bienvenida y apertura, nos va a acompañar ya nuestra colega Claudia Cordero, también ya veo por acá a Benoit Lariel, quien es oficial de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, bienvenido. Y también nos acompaña María Paz Gutiérrez, quien habla desde la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda de Chile. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y entonces le cedería el micrófono a mi colega Claudia Cordero, de GIZ Euroclima, para que nos dé una apertura. Adelante. Muchas gracias. Bien, buenos días. Es un gusto saludarles desde la cooperación alemana, la GIZ, en el marco del programa Euroclima. Hemos apoyado la realización de este intercambio virtual para visibilizar los esfuerzos de los ministerios de finanzas en integrar en su visión, en su estructura, sus operaciones, una temática muy relevante hoy en día, como son las finanzas sostenibles. Euroclima es un programa de cooperación regional que fomenta esta asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y que funciona además como una plataforma para el intercambio de experiencias entre países de la región, como es el caso del evento de hoy, ahora. Y el programa tiene el objetivo de contribuir a la transición sostenible, resiliente e inclusiva, a través de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el fomento de la economía circular. El evento surge hoy como una colaboración con el Ministerio de Hacienda de Chile, en el marco de un plan de acción del programa Euroclima con Chile con esta perspectiva de poner en valor el importante rol que tienen los ministerios de finanzas en poder integrar las finanzas sostenibles para ir alineando todos estos esfuerzos nacionales y sectoriales en materia de sostenibilidad y resiliencia ante el cambio climático. Así que, bienvenidos y muchas gracias. Vuelvo a ser contigo. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias por este mensaje que nos brindas desde Euroclima. Y pues ahora le cedería el micrófono a Benoît Lariel, quien es el oficial de cooperación de la Delegación de la Unión Europea. Benoît, el micrófono, no sé si tiene abierto el micrófono. ¿No? No los veo, no los escucho. Si me apoyan, por favor. Listo. Creo que ya puede habilitarlo. ¿Está habilitado? No. Si quiere darlo, creo que ya. Sí. ¿Me escuchan? Todo perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenido y adelante con su mensaje. Vale. Vale. Muchas gracias. Agradezco al Ministerio de Hacienda y a la Reyesita por la invitación. Como Unión Europea queríamos participar en este webinar porque, bueno, por supuesto, las finanzas sostenibles son, como usted lo sabe, una prioridad para la Unión Europea. Y también existe una gran colaboración entre la Unión Europea y la región, América Latina, Caribe, en este ámbito. Además, el tema de hoy es muy relevante en el contexto de nuestra cooperación con la región y con Chile en particular. Esta cooperación hacia la neutralidad de carbono para 2050. Y un ejemplo de esta cooperación es el, a nivel regional y nacional, es el programa Euroclima que Claudia acaba de mencionar y de presentar. Yo solo quería destacar unos elementos complementarios a Claudia acerca de lo que hacemos como Unión Europea y cuál es nuestra perspectiva en relación con las finanzas sostenibles. Bueno, el programa Euroclima está alineado con el Pacto Verde Europeo también y, por supuesto, con los objetivos del Acuerdo de París. Y se implementa también en un marco más grande para la Unión Europea, que es la Agenda Global de Inversión del Global Gateway. Este Global Gateway tiene como objetivo fomentar inversiones para acelerar una transición verde y justa. Estas inversiones pueden aprovechar un entorno abierto, impulsado por los acuerdos comerciales y de inversión firmados con la Unión Europea. Y así contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las prioridades del Global Gateway en Chile es el hidrógeno verde, hidrógeno renovable, como nosotros lo llamamos. Y en el marco de la Team Europe Initiative para el Desarrollo del Hidrógeno Renovable, el año pasado lanzamos el proyecto RH2, cofinanciado por Euroclima e implementado por la GIZ y la agencia española ICIT. Es un proyecto que ofrece una asistencia técnica y cooperación empresarial. Y la Team Europe Initiative también cuenta con una nueva plataforma conjunta con el Banco Europeo de Inversiones, la BI, y el Banco de Desarrollo Alemán, la KFW, liderada por la delegación de la Unión Europea en Chile. Esta contribución europea canalizará el financiamiento para el desarrollo de proyectos de producción y de uso de hidrógeno renovable. Tiene un presupuesto de 216 millones de euros y la que incluye una subvención de la Latin American Caribbean Investment Facility, la CIF para su acrónimo. También hay H2 Global, que es otro mecanismo financiero desarrollado por Alemania y ahora que cuenta también con el apoyo de Países Bajos. Estamos explorando si se podría establecer un mecanismo financiero similar en Chile. Quería mencionar H2 Global porque también nos ayudó a poner en marcha el nuevo Banco Europeo del Hidrógeno. Y bueno, el hidrógeno solo es un ejemplo de la colaboración, de la cooperación, los instrumentos que estamos diseñando y utilizando en el ámbito de las finanzas sostenibles. Hay otros, por supuesto, otros temas, otros instrumentos, más relevantes, por supuesto, pero no vamos a ir en los detalles. Quería añadir que complementario a estas iniciativas e instrumentos hay el diálogo, el diálogo con los países de la región en el ámbito de las finanzas sostenibles. Y eso es también parte de la estrategia de la Unión Europea. Por ejemplo, Chile es uno de los países fundadores de la plataforma internacional de finanzas sostenibles creada por la Unión Europea. Y también tenemos un diálogo vía Euroclima con todas las regiones. Otro tipo de diálogo, pero igualmente importante. Ahora, yo veo que hay un desafío grande que es de crear un espacio suficiente para aquellos actores económicos que tienen proyectos realmente sostenibles y basados en normas establecidas y claras. Y aquí no se trata, en mi opinión, no se trata solo de enviar señales a los mercados, sino también a la ciudadanía, para que todos sigamos normas que sean compartidas y que sean transparentes. Bueno, nos queda poco tiempo, porque para hacer esta transición energética, 2050 ya es como mañana. Pero bueno, aquí estamos todos juntos. Muchas gracias por su atención y les deseo un exitoso intercambio. Muchas gracias, Benoa, por las palabras, los mensajes que nos brindas y sobre todo la línea que vamos a ir siguiendo durante todo este webinario, pero también toda la actividad conjunta que hacemos en la región. Muchas gracias. Y bueno, pues para dar esta introducción temática, nos va a compartir un mensaje María Paz Gutiérrez de la Oficina de Finanzas Sostenibles. Adelante, María Paz. Muchas gracias. Bueno, voy a partir agradeciendo a Euroclima y a la Delegación de la Unión Europea por hacer esto posible. Y cuando me refiero a esto, no me refiero solamente al evento, sino que a todo el levantamiento del material que se va a presentar hoy. Cuando el Ministerio de Hacienda de Chile decide institucionalizar una oficina de finanzas verdes, esto fue el 2021, que actualmente ya pasa a llamarse sostenible, fue un verdadero desafío. Como en muchos lados, en muchos ministerios, no existían las manos suficientes y además era algo muy nuevo a nivel mundial. Veíamos que no era común tener una oficina construida exclusivamente para estos temas de finanzas sostenibles dentro de un ministerio de Hacienda. Fue algo desafiante, pero cuando ya habíamos pasado más de dos años desde tal institucionalización, miramos para atrás. Y nos hicimos la pregunta, hemos hecho todo bien, la gobernanza escogida es la adecuada, nuestra agenda es eficiente y efectiva, estamos poniendo el esfuerzo en las cosas adecuadas. Y ahí nació una inquietud importante dentro de la oficina de llevar a cabo una especie de auditoría interna. En ese momento, Euroclima nos ofrece un apoyo, un apoyo súper importante y gracias a esto pudimos contratar a una consultora anidada, Valeria, que le va a presentar hoy y quien está coordinando y liderando este evento. Valeria ha estado meses trabajando, haciendo primero un diagnóstico internacional respecto a cómo se abordan las finanzas sostenibles en distintos ministerios de Hacienda, Finanza y Economía. Entrevistó a distintos países, sacando una serie de lecciones aprendidas. Y luego de eso, empieza una segunda etapa en que realiza un diagnóstico nacional. Entrevistándonos no solo a nosotros, que somos quienes pertenecemos a la oficina de finanzas sostenibles, sino que también a las distintas áreas e instituciones con las cuales nos relacionamos día a día. Sacando una serie de lecciones y miradas desde afuera de cómo se veía también esta oficina. Y con toda esta información, esta consultora anidada, Valeria, nos ha ido presentando una serie de recomendaciones en torno a cuáles son las gobernanzas que deben tener estas áreas, las líneas de trabajo, los desafíos, etcétera, y cómo es la manera más adecuada o lo que ha mostrado la experiencia respecto a cómo se tienen que abordar las finanzas sostenibles dentro de estos ministerios encargados de las finanzas. Entonces, para cerrar, creo que la introducción de áreas específicas de finanzas sostenibles dentro de los ministerios que se encargan de la finanza, aunque suene repetitivo, es algo bastante nuevo. Está recién emergiendo, pero la verdad es que ha tenido un gran potencial y se ve que es algo que está creciendo y que está mejorando en distintos ministerios. Creo también que las autoridades han sido capaces de darse cuenta que es algo fundamental para un desarrollo sostenible y resiliente, y no solamente hablo de Chile, me refiero a muchos países alrededor del mundo en que las autoridades han salido diciendo esto. Y para potenciar esto, destacó las palabras de Benoit, que recién llamó al diálogo entre países. Creo que eso es algo súper relevante si queremos potenciar este ingreso de las finanzas sostenibles dentro de estas carteras. Y lo que busca este evento justamente es ser este diálogo entre distintos ministerios encargados de la finanza y poder abordar cómo navegamos todos dentro de este mundo de la finanza sostenible. Así que con esa palabra lo dejo y muchas gracias. Magnífico. Muchísimas gracias, María Paz, por darnos todo este recorrido. Y bueno, los desafíos, pero también las oportunidades que tenemos. Y entonces, sin más, me gustaría ya empezar a presentar a nuestras experiencias y nuestros presentadores que nos acompañan. Tenemos un panel de lujo, pero también es importante mencionarles que tenemos traducción simultánea. En el chat de esta llamada pueden accesar a la traducción simultánea y les pusieron las instrucciones, un pantallazo de cuáles las instrucciones y todo para que ustedes puedan accesar al idioma inglés. Y bueno, para las experiencias vamos a tener, como ya mencionaba María Paz, a Valeria Pizarro, que nos acompaña desde Chile. Ella es consultora anidada en la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda de Chile. Tiene formación como administradora pública de la Universidad de Santiago y un magister en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile también. Tiene más de seis años de experiencia en el diseño de políticas públicas e instrumentos vinculados al cambio climático. Y tanto desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, actualmente está desarrollando labores vinculadas a la gobernanza de finanzas sostenibles y el desarrollo también de las taxonomías de actividades medioambientales sostenibles y la estrategia financiera de cambio climático. Entonces, Valeria, te cedemos la palabra. Vamos a confirmar que puedas abrir tu micrófono. Y, fantástico, y adelante el micrófono. Súper. Hola, muy buenas tardes a todos. A continuación, yo les voy a presentar lo que ha sido la experiencia de la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda de Chile en su camino a la incorporación de las finanzas sostenibles como un camino fundamental para su cartera. Si puedes, con la siguiente, por favor, Itzel. La presentación de esa estructura en tres partes. Vamos a partir abordando la gobernanza de las finanzas sostenibles dentro del Ministerio de Hacienda de Chile. Primero vamos a presentar lo que es la estructura orgánica y sus funciones, principalmente dónde se encuentra ubicada la oficina y quiénes la constituyen, cuál y cómo es la interacción con otras áreas dentro de esta institución y también cómo es la interacción con otras instituciones. Luego vamos a abordar las principales líneas de trabajo que actualmente desarrolla la Oficina de Finanzas Sostenibles para finalizar con los principales desafíos en torno a la promoción de las finanzas, finanzas sostenibles, que se han identificado dentro de la institución. La siguiente, por favor. Para comenzar con este relato, primero es importante conceptualizar. Las finanzas sostenibles en el Ministerio de Hacienda surgen a partir del año 2018 de una manera muy dispersa y desorganizada, si se podría decir. Existía una serie de personas que se dedicaban parte de su tiempo y a veces tiempo extra a temáticas de finanzas sostenibles. No existía ninguna persona 100% dedicada a estos temas dentro de la entidad ni tampoco una unidad que tomara estos temas como propios. Respecto a los temas abordados en aquella época, se limitaban principalmente a lo que era el fondo verde del clima, la mesa público-privada de finanzas verdes, y también hacer contraparte de la COP en temas relacionados con las negociaciones desde una perspectiva financiera. Asimismo, en el 2018 se empieza a gestar la idea de que el sector financiero va a desarrollar una mesa público-privada de finanzas verdes que estuviese liderada por el Ministerio de Hacienda y constituida por los reguladores financieros y el sector privado financiero. ¿Si puedes continuar con la siguiente? Ya en el año 2019 se conforma esta mesa y al alero de esta mesa se firma un acuerdo verde con compromisos voluntarios específicos para cada regulador y para cada industria. Estos compromisos buscan abordar los riesgos de oportunidades del cambio climático dentro de la entidad. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, nuestra cartera se comprometió a una serie de metas en las que destacan estos dos compromisos, en donde se definen responsabilidades claras en el interior del Ministerio de Hacienda y también define responsabilidades claras para desarrollar políticas relacionadas con riesgos y oportunidades del cambio climático y las finanzas sostenibles. Por lo cual se da paso a la creación de la Oficina de Finanzas Sostenibles en oficina de Finanzas Verdes, ahora en oficina de Finanzas Sostenibles dentro del Ministerio de Hacienda en enero del año 2022. La siguiente, por favor. Cuando se institucionaliza la oficina, se le otorga este mandato, que es promover un desarrollo sostenible para el país bajo emisiones de carbono y con una fuerte capacidad de residencia al cambio climático y sus funciones principales son apoyar al Ministerio de Hacienda en relaciones con organismos nacionales e internacionales y asesorar a otro órgano de la Administración del Estado y canalizar la inversión hacia activos verdes. ¿Si puedes continuar con la siguiente? Como pueden ver, el Ministerio de Hacienda tiene diversas coordinaciones que tratan distintos temas. La oficina depende directamente de la Coordinación de Finanzas de Asuntos Internacionales. En esta misma coordinación se encuentra la Oficina de la Deuda, Unidad de Fondos Soberanos, la Unidad de Asuntos Internacionales, áreas de importante sinergia con la Oficina de Finanzas Sostenibles. Actualmente, esta oficina está compuesta por tres profesionales contratados de manera directa del Ministerio de Hacienda más una profesional anidada que en este caso soy yo. En la siguiente, respecto de la interacción con otras áreas dentro de la institución, la Oficina de Finanzas Sostenibles tiene interacción con diversas áreas. Por un lado, está el tema de sostenibilidad, que tiene un gran componente internacional. La Oficina tiene una estrecha relación con la Unidad de Asuntos Internacionales. También la Oficina de Finanzas Sostenibles es la encargada de generar el contenido a nivel nacional que los expertos de asuntos internacionales utilizan para representar los intereses de la cartera a nivel internacional. También existe una estrecha relación con la Oficina de la Deuda Pública. Cada vez que existe una emisión de un bono temático, por ejemplo, la Oficina con un rol importante en el apoyo de la elaboración de la cartera de proyectos en el caso de los bonos verdes y en la definición de KPI en el caso de bonos ligados a metas de Sostenible. Otro ejemplo, pero cuando se trata de impuestos verdes o mecanismo de compensación de carbono u otro, en el caso de Cases Contaminantes, la Oficina apoya la coordinación de política tributaria con información. También tiene un rol fundamental en el apoyo de la Unidad de Fondos Soberanos cuando se evalúa la inversión de tales fondos en inversiones responsables. Con el área de coordinación macroeconómica existe coordinación cada vez que esta área realiza análisis macroeconómicos que involucran algún componente de sostenibilidad. Un ejemplo concreto han sido los análisis de los impactos macroeconómicos de ciertas medidas de hidrógeno verde para los cuales la Oficina de Finanzas Sostenibles tiene un rol de apoyar a esta coordinación macroeconómica. Y por último, como todas las unidades, hay una estrecha colaboración y apoyo por parte de la coordinación jurídica. La siguiente, por favor. De la misma manera, la Oficina de Finanzas Sostenibles tiene una estrecha relación con otras entidades públicas. Donde se destaca... Bueno, hemos clasificado hasta la relación con otras instituciones, como con entidades gubernamentales, del sector privado y entidades internacionales. Entonces, aquí se destaca como la relación transversal que existe con el Ministerio de Ambiente, que es la mayoría de las temáticas que es con quienes nos relacionamos y aún así existe una relación importante con reguladores y supervisores financieros. Por ejemplo, como el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, y también con otras carteras importantes como el Ministerio de Energía y de Economía y también la Dirección de Presupuestos. Como les mencioné, no solamente existen estas relaciones con el sector privado y entidades gubernamentales, también nos relacionamos mucho con el sector privado, dependiendo de la temática. Por ejemplo, en el caso de multinaterales, con el PNUD, CAF, BIT, la GIZ, el Banco Mundial, la Embajada de Unión, entre otros, con quienes constantemente nos proveen asistencia técnica y nos mantienen al día con los avances internacionales. En el caso del sector privado, tanto con el sector financiero, a través de la mesa pública privada y con el sector productivo, principalmente a través de sus asociaciones. La siguiente, por favor. Respecto a las principales líneas de trabajo, ya estamos en otro tema, las líneas son principalmente cinco. Existe primero la elaboración de una estrategia financiera, la cual tiene como objetivo alinear flujo financiero hacia la acción climática, la emisión del gasto en cambio climático, que busca a través de esta emisión conocer cómo poder hacer más eficiente y efectivo el gasto destinado a estos fines. Es la mesa público-privada de finanzas verdes, que busca hacer un espacio de colaboración entre el sector público-privado y financiero en esta materia. La taxonomía, que busca estandarizar y homologar lo que se considera medioambientalmente sostenible a nivel nacional. Y por último, el Comité de Capital Natural, que tiene como función desarrollar la medición del capital natural y asociar al presidente de la República en esta materia. Además, la oficina participa en más de 22 comités nacionales como internacionales, como por ejemplo, participa activamente el Comité Nacional Asesor sobre Recursos Naturales y Vida Silvestre o el Consejo de Consumo y Producción Sustentable. La siguiente, por favor. Respecto a la estrategia financiera, Chile cuenta con una estrategia financiera frente al cambio climático desde el 2019. El objetivo de esta estrategia es alinear el flujo financiero hacia la acción climática, haciendo posibles los compromisos en esta materia. La versión del 2019 toma como base los compromisos de la NDC de 2015 y en el año 2022 se actualiza esta versión respondiendo a la actualización de la NEC del año 2020. actualmente la oficina junto al PNUD están desarrollando una estrategia financiera de cambio climático que responde a la ley marico que fue provocada en el año 2022 y en un futuro se espera poder elaborar esta estrategia que incorpore más elementos relacionados a la biodiversidad, biodiversidad, perdón, economía circular y elementos de transición ecológica justa, ya que es primordial tener una estrategia financiera con una mirada más amplia. En la siguiente, por favor. Respecto de la segunda línea de trabajo correspondiente a la medición del gasto público en cambio climático, hubo un proyecto que viene desde el año 2020 liderado por la Oficina de Finanzas Sostenibles junto con el apoyo de PNUD. Bajo este proyecto se hizo una aproximación metodológica, como pueden ver aquí en la figura, utilizando una metodología del PNUD llamada Climate Public and Institutional Review, dado que el presupuesto nacional no permitía distinguir el propósito temática en que estaban destinados estos recursos. Entonces, se tuvo que recurrir a otras bases existentes en el país, como el Sistema Nacional de Inversiones y el Banco Integrado de Proyectos Sociales y Nosociales. Así, en el año 2022 se reportó el primer informe del Congreso sobre el gasto presupuestario en materia relativa al cambio climático y como primer resultado tenemos que esta base representa el 65,7% del presupuesto anual del año 2021 y solo un 1,79% de este gasto era iniciativa y programas vinculados al cambio climático. El ejercicio más reciente de esta medición de gasto ejecutado en iniciativas de inversión se realizó el año pasado, el año 2023, el cual responde al artículo 38 de la ley marco de cambio climático, ley que recientemente logró institucionalizar esta medida de manera anual, este informe arroja que el mayor gasto en cambio climático se encuentra en el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, es importante transmitir que esto representa solo un 13,7% del gasto total de vengado en iniciativas de inversión y representa un 4% del presupuesto ejecutado del gobierno central. En cuanto a la identificación del gasto privado en cambio climático, esto es un desafío, actualmente se está desarrollando este ejercicio y es importante para nosotros poder avanzar la identificación del gasto climático y para eso se están haciendo esfuerzos en revisiones metodológicas, experiencia internacional, levantamiento e información, pero como les dije es un trabajo en desarrollo. La siguiente, por favor. Otra de nuestras líneas de trabajo es la Mesa Público-Privada de Finanzas Verde, la cual es una instancia de trabajo de largo plazo entre los gobiernos y reguladores y regulados para gestionar los riesgos y oportunidades relacionadas al cambio climático. Es una mesa donde participa el sector financiero a través de sus asociaciones y reguladores, las cuales, como también les mencioné a lo largo de la presentación, firmaron su primer acuerdo verde el año 2019 y este año 2024 han renovado este acuerdo incorporando nuevas temáticas como biodiversidad, educación, green-watching. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Entre otras. La siguiente. otra de las líneas de trabajo es la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles. Es importante mencionar que Chile aún no tiene una taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles y que esta iniciativa nace a partir de la necesidad que manifiesta el sector financiero para determinar qué es verde y qué es no. A partir de esto se desarrolló una hoja de ruta la cual encamina para la conformación del comité preparatorio donde como producto principal se obtuvieron los elementos estructurales de la taxonomía. Una vez que se definieron estos elementos estructurales este año se dio paso a desarrollar los elementos de contenido de la taxonomía que es principalmente definir la lista de actividades que se van a evaluar y también definir los criterios técnicos de selección. Para esto se ha implementado una gobernanza donde el nivel de actividad es asumido por el Ministerio de Hacienda en conjunto con distintos consejos el consejo consultivo que está conformado por la Comisión para el Mercado Financiero Banco Central Superintendencia de Pensiones Ministerio de Ambiente y un comité de internación ¿Sí? Un minuto por favor ya para ir cerrando por favor Ya, perfecto Sí, me queda poquito Ya, y la y la y esta esta es la más que nada la gobernanza para para poder desarrollar los elementos de contenido de nuestra taxonomía y también trabajamos muy de la mano con el sector privado para poder definir los criterios técnicos de selección La siguiente Respecto de nuestra esta nuestra última línea de trabajo que les voy a comentar es del Comité de Capital Natural Chile el primer país de la región en tener un comité con estas características y bueno su misión principal es asociar y proponer acción al presidente de la república en materia relativa a la medición y valorización y protección y restauración del mejoramiento del capital natural en Chile que permitan integrar naturaleza y biodiversidad al proceso de implementación del desarrollo sostenible en nuestro país La siguiente Bueno puedo comentar que actualmente se está desarrollando un piloto con la Universidad de Stanford la cual tiene tres objetivos que es hacer una modelación espacial de suministro y flujos de servicio ecosistémico hacer aportes específicos para incorporar el capital natural y el avance de estas políticas y desarrollar capacidades de instituciones del país respecto al capital natural La siguiente y última es preguntarle los desafíos que tenemos como oficina que es perfeccionar y actualizar la estrategia frente al cambio climático de Chile y expandir su alcance desarrollar y obtener un primer borrador de la taxonomía para este año contar con una hoja de ruta de capital natural y valorización de servicio ecosistémico y extender el ejercicio de medición cambio climático al mundo privado y continuar creando capacidades al alero de la mesa público-privada de finanzas verdes Muchas gracias Muchas gracias Valeria Gracias también por toda esta actualización y esta trayectoria que nos has compartido A continuación nos acompaña mi colega desde México Cintia Mezcua No sé Cintia si ya tienes oportunidad de abrir tu micrófono Vamos a confirmar Perfectísimo Magnífico Cintia Bienvenida Ella es directora de foros internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde coordina la participación en el G20 en la OCDE en la APEC en la Alianza de Pacífico y la Plataforma Regional de Cambio Climático del BI así como el grupo de financiamiento climático de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático ha sido directora de aspectos comerciales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ha participado en muchos foros procesos proyectos de comercio y Medio Ambiente Crecimiento Verde Cambio Climático y Biodiversidad Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y obtuvo un título de Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de East Anglia en Reino Unido Bienvenida Cintia Yo tengo la presentación entonces yo le estaría dando la continuidad y bienvenida También las preguntas les invito a los colegas que vayan pensando sus preguntas vamos a tener un espacio al final de la sesión y en el si también quieren ponerla en el chat y también recuerden que tenemos traducción simultánea Cintia adelante el micrófono es tuyo Muchas gracias buen día a todos muchas gracias por la invitación siguiente por favor voy a seguir más o menos la misma estructura que abordó Chile hablando primero de un panorama de la gobernanza de las finanzas sostenibles en México tanto dentro de la institución cómo cómo nos estamos coordinando con otras instituciones tanto del sector financiero como del sector ambiental las líneas de trabajo principales de las finanzas sostenibles y finalmente los avances y desafíos de las finanzas sostenibles que estamos percibiendo desde nuestro ministerio siguiente por favor Gracias Primero les pusimos esta lámina para dar un contexto de dónde parte la política financiera sostenible en México creemos que es importante hacer notar que es una política de gobierno la visión de la presente administración ha sido de sostenibilidad la política financiera sostenible de México se basa en esta visión para reflejar prioridades nacionales de sostenibilidad de desarrollo tecnológico y de capacidades productivas basadas en el Plan Nacional de Desarrollo estos ejemplos son documentos de política pública que dan cuenta de la relevancia que tiene en México poder abordar tanto temas sociales y ambientales junto con los temas de desarrollo económico por los desafíos de México al ser un país en desarrollo por ser un país todavía con muchos retos ambientales y sociales es algo que viene desde la visión de la política pública entonces por ejemplo aquí citamos la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 o el Programa Especial de Cambio Climático el PEC esto nos habla o contiene la vía que ve México para poder abordar desafíos ambientales y desafíos sociales lo mismo el tema de equidad de género con el programa de igualdad entre hombres y mujeres la relevancia de abordar temas sociales etcétera entonces la política financiera sostenible de México parte digamos de esta visión e incorpora estos elementos no es solamente una política que está dedicada a avanzar temas climáticos o ambientales sino también sociales es la visión sostenible y que por supuesto se basa también o se deriva también de los compromisos internacionales que México ha adquirido al participar en la agenda internacional donde también se está hablando de todos estos desafíos entonces México se adhirió a la agenda 2030 tenemos nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional que derivan del acuerdo de París y este es como el contexto y el marco que da cabida al desarrollo de la política de financiamiento sostenible y en la cual nos estamos basando siguiente por favor ahora para empezar a hablar de los esquemas de gobernanza quisiera decir que bueno en México el sector financiero está teniendo un rol muy activo en el impulso de las finanzas sostenibles antes de entrar la gobernanza dentro de la secretaría quise resaltar este esquema de gobernanza que se está impulsando desde el sector financiero y subsecuentemente voy a resaltar uno que se impulsa desde años atrás desde el sector ambiental y bueno el ejemplo que tomamos es este comité que digamos es un reflejo de la institucionalización que está teniendo el tema de las finanzas sostenibles en México y es el comité de finanzas sostenibles el cual tiene el objetivo de impulsar esta transición hacia la sostenibilidad promoviendo a la vez la estabilidad del sistema financiero es un comité que surge de un consejo de estabilidad del sistema financiero que es más viejo el comité de finanzas sostenibles surge en 2020 mientras que el consejo de estabilidad del sistema financiero es algo que se gestó en México a partir o como una respuesta a la crisis financiera de 2008 está creado desde 2010 y justamente era pues para tener un mecanismo de poder tener como capacidad de reacción más rápida y de vigilancia para mantener la estabilidad del sistema financiero es importante mencionar que dentro de este consejo es que se tuvo la visión de crear el comité de finanzas sostenibles y bueno al inicio se hablaba de que el comité de finanzas sostenibles fuera basado en el tema de cambio climático y es aquí donde entra la visión de esta secretaría específicamente del subsecretario Gabriel Llorio para abrir el ámbito a que sea al ámbito de sostenibilidad como les decía al inicio este comité es un instrumento digamos de las autoridades del sector financiero participan los miembros gubernamentales de la Secretaría de Hacienda nosotros lo encabezamos está también el Banco de México están las comisiones nacionales la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la CONSAR que es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y bueno como observadores también es importante resaltar que está el sector privado en esta instancia el sector público digamos que abre la mesa de discusión y pone si bien como observadores pero sube a la mesa de diálogo al sector privado que para nosotros es como un actor muy relevante porque son quienes tienen los recursos mientras que nosotros podemos facilitar digamos las o establecer las condiciones habilitantes es muy importante para nosotros tener este espacio de diálogo y que esté aquí el sector privado y también hay un invitado permanente que es el encargado en México de coordinar el Consejo de Agenda 2030 Consejo Nacional de Seguimiento de la Agenda 2030 que recae en nuestra Secretaría de Economía para llevar a cabo sus labores este comité se divide en cuatro grupos de trabajo como ven aquí el primero es el que da seguimiento a la Taxonomía Sostenible de México que se está liderado directamente por la Secretaría de Hacienda por la Unidad de Banca Valores y Ahorro hay otro grupo de trabajo establecido que encabeza la Comisión de Ahorro para el Retiro que ahí ven más temas de oportunidades para movilización del capital otro de los grupos lo está liderando el Banco Central el Banco de México y ellos están abordando la medición de riesgos ASG principalmente la parte de la afectación del cambio climático al sistema financiero entonces están haciendo como mucho trabajo de modelación y empiezan también a hablar del tema de pérdida de biodiversidad y el último lo coordina la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se enfoca más en cómo divulgar la información y la adopción de estándares ASG finalmente abajo hay un grupo que está entre líneas punteadas que se creó como de manera temporal no es parte de la estructura fija digamos del comité y se creó específicamente con la idea de que coordinara la posición de este comité de financiamiento sostenible mediante la revisión de las propuestas de estándares de divulgación que surgen del ISSB y poder establecer una postura y bueno este surgió nada más en 2022 y todavía no se decide pues si se va si se va a mantener se le van a dar otras tareas o se va a absorber quizás en algún otro grupo entonces este es como un mecanismo ya institucionalizado del sector del sector financiero donde estamos hablando las autoridades la Secretaría de Hacienda las autoridades regulatorias y donde ponemos a la mesa también al sector privado como les decía siguiente por favor Cintia nada más nos queda un minutito para que ya lo hayamos cerrando ay no me digas perdón sí a ver rápido aquí nada más decirles que también derivada de la Ley General de Cambio Climático se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con 14 secretarias de Estado y aquí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos un papel de coordinar el grupo de financiamiento sostenible que es otra instancia donde nosotros llevamos los objetivos ambientales a los objetivos de financiamiento sostenible a la coordinación con todas las demás dependencias además de participar en los ocho grupos de trabajo y esto nos ha dado también un foro de la Secretaría de Hacienda para coordinarnos con otras secretarías siguiente por favor este es un panorama de la estructura que tenemos estamos dentro de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público específicamente en la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales es la Dirección General de Fondos Internacionales y Financiamiento Sostenible la que se encarga de esta coordinación del tema de finanzas sostenibles tanto al interior de la Secretaría con todas las demás unidades que también tienen algunas tareas específicas relacionadas con cambio climático y con el avance del financiamiento de la sostenibilidad como con las otras dependencias nosotros participamos en los fondos verdes de clima y en los organismos internacionales específicamente los trabajos grupos de trabajo que tienen la línea de finanzas sostenibles siguiente por favor esta rápidamente les decimos que México cuenta ya con su documento con su estrategia de movilización de financiamiento sostenible aquí recoge todos los esfuerzos anteriores antes de tenerla esta se lanzó en septiembre de 2013 y este es el instrumento que establece pues nuestras líneas de trabajo con base a tres pilares los pilares están ahí en azul en los circulitos gestión pública movilización de financiamiento y acciones transversales mientras que las líneas de acción son más amplias son 19 entre los tres pilares y 97 actividades muy puntuales aquí ya tenemos como el cálculo que tiene México la proyección de 13.6 billones de pesos al 2030 de movilización objetivo de movilización de 2020 a 2030 para poder aterrizar todas estas líneas de acción que ya están aquí identificadas y es un instrumento que pues nos da guía hacia adelante esto significa este monto un 5.4% del PIB nacional o 1.7 millones de billones de pesos anualmente es la movilización que estaríamos intentando hacer y las metas esto que está aquí abajo movilización de financiamiento política y regulación financiera y mecanismos habilitadores son como las metas asociadas a nuestras líneas de acción e idealmente es pues establece acciones para que todos los sectores y actores puedan ayudarnos a la consecución de estas metas la lámina siguiente solamente era un panorama general del tipo de líneas de trabajo específicas que surgen de cada uno de los tres pilares pero no voy a entrar a detalle en ninguna de ellas por motivos de tiempo pero sí que sepan que está ahí ya como este instrumento de trabajo para poder ordenar nuestra actuación como Ministerio de Hacienda y movilizar estos recursos Siguiente de los desafíos pues identificamos creación de capacidades temas de mayor coordinación aunque tenemos instancias de coordinación como las dos que les mencionaba al inicio faltan todavía mecanismos de mayor interlocución de mayor coherencia de políticas públicas también tomar en cuenta costos asociados a la incorporación de ASG más desarrollo de regulación hay instancias por ejemplo como la CONSAR que ya está bajando su regulación a ver si hay estimada prefiero mandarte un mensaje vos si no les decía que la CONSAR ya está ya está por ejemplo bajando la regulación de la taxonomía tenemos también información limitada en materia de ASG es otro de los retos y pues retos de verificación de la información creo que lo podría dejar aquí en este momento muchas gracias cintia y bueno pues ahora para el tiempo le cederíamos la palabra le pido por favor a Daniela Sade que nos acompaña también aquí del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia ya vamos apretados de tiempo pero diez minutitos vamos a tener con Daniela ya nos compartió México Chile y Daniela ella es asesora del despacho de la viceministra técnica de Colombia y también creo que es importante mencionarles que tiene muchísima experiencia en el sector financiero y mercado de capitales ella es economista de la Universidad del Norte de Colombia con un posgrado de finanzas de la Universidad del Rosario de Colombia para allá obviamente tiene todas las credenciales para estar aquí acompañándonos entonces te cedo el micrófono Daniela para que nos puedas compartir la experiencia muchísimas gracias y bueno yo creo que sí voy a poder atarme a los diez minutos o menos porque creo que la experiencia es muy similar en los países que estamos acá y que hemos presentado entonces voy a tratar de enfocarme un poco en los aspectos diferenciales que de pronto tiene Colombia en la incorporación y adopción de las finanzas sostenibles en la institucionalidad y en la gobernanza del Ministerio de Hacienda entonces básicamente es la misma estructura un poco les voy a hablar de cómo funciona la gobernanza de las finanzas sostenibles dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia un poco cuáles son esas líneas de trabajo de finanzas sostenibles que tenemos plasmadas en nuestra estrategia y al interior del Ministerio y un poco de estos avances y cuáles son los desafíos que hemos identificado bueno entonces lo primero también contar un poco me sentía muy identificada escuchando a Cintia el proceso que hemos vivido en Colombia y México es un poco similar Colombia pero creo que es importante resaltar y que se queden con un mensaje clave y es que este proceso no necesariamente es lineal y no necesariamente es lo que tiene que pasar es secuencial y no sé si me explico entonces hay veces que pasa que se van avanzando en acciones y en productos o implementar instrumentos específicos sin que necesariamente exista una estrategia o un plan consolidado y eso es un poco lo que nos ha pasado en Colombia por ejemplo y lo que hemos hecho también un poco al plantear las estrategias es tratar de consolidar eso que ya se venía haciendo desde diferentes frentes de pronto de forma dispersa en planes que puedan aterrizar esa visión y consolidarla y mostrar cómo todas estas acciones pues le apuestan a un objetivo común y cómo se complementan y se hablan entre sí entonces pues Colombia cuenta con una institucionalidad robusta para la gestión del cambio climático y la biodiversidad también eso es algo que también hemos tratado de hacer desde el Ministerio de Hacienda y en Colombia por ejemplo uno de los principios para la COP16 de este año es esa relación y ese vínculo que existe entre cambio climático y biodiversidad y eso es algo que estamos tratando de hacer ahora porque históricamente son dos conversaciones que se han tenido de forma paralela y en dos carreteras diferentes pero lo que queremos empezar a hacer en Colombia es un poco juntar y hacer como el cruce de estos dos caminos entonces este es como el panorama de la institucionalidad y el marco normativo que tiene Colombia frente al cambio climático y de todo esto quiero resaltar especialmente la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático que se dio en el 2016 que también tiene su propia SIC en Colombia también tenemos una SIC nuestra Comisión Intersectorial de Cambio Climático que es ese máximo órgano que gestiona las políticas y las estrategias de cambio climático del país y debajo de esto pues existen distintos planes estrategias y políticas y documentos de política pública en general que sientan como la parada en estos temas y una de estas leyes nuestra Ley de Acción Climática del 2018 lo que crea una figura que se llaman los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales entonces básicamente esa Ley de Acción Climática da herramientas e instrumentos para la gestión del cambio climático en los diferentes sectores y en las diferentes entidades de gobierno tanto a nivel nacional como a nivel territorial y le da el mandato a todas las carteras ministeriales pues de tener y de desarrollar estos planes integrales de gestión del cambio climático entonces de ahí nace ese mandato para el Ministerio de Hacienda particularmente y otros ministerios diferentes al Ministerio de Ambiente de incorporar los temas climáticos dentro de su gestión y dentro de sus estrategias y acá lo que les quiero mostrar es un poco el panorama de este Sistema Nacional de Cambio Climático del país que es esa instancia de coordinación intersectorial que si bien es uno de los grandes avances que tenemos también es uno de los grandes retos la coordinación intersectorial e interinstitucional siempre es un reto importante pero por lo menos el tener ya una instancia que esté regulada y que tenga unas normas que la respalden es un avance muy importante porque ya se genera ese espacio donde nos sentamos todos los ministerios a conversar y a coordinar las diferentes políticas entonces el SISclima tiene como les decía esta instancia a nivel nacional que es nuestra Comisión Intersectorial de Cambio Climático la SIC donde estamos todos los ministerios que relaciono acá en la diapositiva y esta SIC tiene distintos comités uno de los comités es el Comité de Gestión Financiera que se encarga del seguimiento y del desarrollo y el diseño de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y vale la pena mencionar que es una estrategia que no es solo del Ministerio de Hacienda sino es una estrategia nacional donde si bien las acciones de esta estrategia están articuladas con el plan propio del Ministerio de Hacienda también hay acciones que están en cabeza de otros ministerios o de otros departamentos administrativos como por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación adelante por favor y ya para aterrizarlo al Ministerio de Hacienda particularmente este es un poco como el organigrama y el mapa del Ministerio nosotros en Colombia no tenemos todavía una oficina o una unidad especializada o específica dedicada a las finanzas sostenibles y como se ha venido trabajando es que al interior del despacho de la viceministra técnica o del viceministro técnico porque este es el viceministerio que tiene el mandato y está encargado y tiene la competencia de definir la política fiscal y también la política financiera y de regulación financiera entonces por estas razones que naturalmente se ha asumido dentro de este viceministerio la coordinación de la política fiscal verde pero también de la política financiera para el cambio climático y la conservación de la biodiversidad y acá un poco lo que resalto en verde son estas direcciones y áreas o unidades dentro del ministerio que ya han venido avanzando dentro de sus propias competencias y los temas que trabajan temas de cambio climático entonces no tenemos centralizado el tema de finanzas sostenibles desde el viceministerio técnico se ha asumido ese rol de coordinación de la estrategia y del plan pero cada una de las diferentes dependencias del ministerio ha avanzado y se encarga de implementar y de ejecutar las diferentes acciones que están encaminadas a la gestión de los riesgos climáticos o a la movilización de recursos climáticos entonces por ejemplo desde la dirección de participaciones estatales con su mandato y en su coordinación con las empresas estatales pues se han incorporado en las prácticas de gobierno corporativo asuntos ASG por ejemplo en las entidades estatales la dirección de política macroeconómica ha avanzado también en hacer análisis y a incorporar dentro de sus modelos las vulnerabilidades a las que está expuesto el país tanto macroeconómicos como fiscales por la transición desde la dirección de presupuesto también se ha avanzado en temas de marcación presupuestal y la dirección de crédito público y tesoro nacional sin duda con la implementación de instrumentos de financiación como los bonos verdes bonos sostenibles o a través de créditos también vinculados a desempeño sostenible y con toda esta relación con multilaterales y otros gobiernos pues también se ha avanzado en la incorporación de estos temas un minutito porfis Daniela listo adelante por favor entonces justo en abril de este año lanzamos oficialmente nuestro PICS nuestro plan integral de gestión de cambio climático y biodiversidad para todo el sector hacienda entonces no solo una estrategia del ministerio sino de todas estas entidades que están adscritas y vinculadas al ministerio como por ejemplo la superintendencia financiera la unidad de regulación financiera las empresas con participación estatal y demás y un poco lo que plantea también este documento es pensar más allá de la sostenibilidad macroeconómica tradicionalmente entendida y salir de esa trampa financiera climática donde si no hacemos las inversiones necesarias y nos movilizamos pues vamos a entrar en unos riesgos importantes por la vulnerabilidad a la que estamos expuestos sino entrar en pasar a ese círculo virtuoso de una sostenibilidad ampliada que nos permita realizar las inversiones necesarias tanto desde el sector público y privado y que eso nos lleve a una sostenibilidad ambiental y un crecimiento sostenible que va a garantizar la sostenibilidad fiscal adelante por favor entonces nuestro plan podemos pasar enseguida a la siguiente diapositiva está enfocado en cinco grandes estrategias que están dirigidas a un grupo de interés particular y tiene 15 líneas de acción entonces por ejemplo planteamos una estrategia desde el punto de vista internacional cómo logramos tener más incidencia en la conversación sobre el sistema financiero y sistema tributario internacional para que se movilicen más recursos para los objetivos ambientales y climáticos pero también desde las herramientas que tenemos en el sector hacienda a través de instrumentos fiscales como los impuestos por ejemplo y los subsidios el financiamiento soberano las herramientas y las metodologías de gestión de riesgo financieros desde el punto de vista fiscal pero también desde la regulación financiera cómo podemos usar todas estas herramientas y estos instrumentos para avanzar estos objetivos adelante voy a pasar estas diapositivas que son básicamente referencias de cuánto se ha movilizado en financiamiento sostenible en el país para ya ir directo a lo que hemos avanzado y a los desafíos acá entonces esto es un poco también lo que hemos avanzado en Colombia al incorporar consideraciones ambientales en la estrategia fiscal por ejemplo desde el punto de vista de financiamiento de la nación hemos emitido bonos verdes soberanos en diciembre del año pasado emitimos los primeros bonos sociales en el mercado internacional también hemos avanzado con préstamos verdes con multilaterales que están atados a gestión para el cambio climático y ambiental desde el punto de vista también de riesgos fiscales y de la atención de riesgos de desastres tenemos una estrategia de protección financiera frente a estos riesgos y hemos implementado diferentes instrumentos como los que son estas líneas de crédito contingentes que nos ayudan a reaccionar frente a fenómenos como el fenómeno de la niña por ejemplo los bonos también catastróficos que hicimos una emisión conjunta con otros países de alianza del pacífico y desde el punto de vista también de las asociaciones público-privadas estamos avanzando en incorporar criterios ASG en la estructuración de las APPs y queremos enfocar también el diseño de estas asociaciones a proyectos que nos permitan hacer reforestación y conservación de la biodiversidad adelante por favor desde el punto y desde el punto de vista del sistema financiero pues también estamos avanzando liderado por la superintendencia financiera que permita que el sector financiero integre los riesgos pero no solo los riesgos sino también las oportunidades relacionadas con el clima en su proceso de toma de decisiones y para eso pues hemos publicado una taxonomía verde sean expedidos circulares que regulan las emisiones de bonos temáticos y también los temas de divulgación de información ASG en las entidades vigiladas por la superintendencia como los emisores de valores los administradores de fondos de pensiones u otros administradores de recursos como fondos de inversión colectiva y demás y ya para cerrar bueno estos son temas también de regulación financiera como hemos estado incorporando los temas financieros y simplemente quisiera ya ir hacia la última diapositiva que es un poco también me uno a los mensajes de Cintia frente a cuáles son esos desafíos que persisten sin duda los temas de capacidades y recursos al interior de la organización siempre es un reto importante el conocimiento técnico y especializado en asuntos ASG que es un mundo muy grande porque no solamente la sostenibilidad tiene diferentes aristas el cambio climático tiene su especialidad la biodiversidad tiene su especialidad los asuntos sociales tienen también otras consideraciones entonces como dentro del ministerio fortalecemos esas capacidades es un reto constante y es algo en lo que tenemos que seguir avanzando y si bien hemos avanzado mucho en la articulación intersectorial pues siempre eso sigue siendo un reto y es una decisión de todos los días de los funcionarios públicos de tener conversaciones constantes periódicas y frecuentes con otras entidades de gobierno para articular los planes y las estrategias que desarrollemos y eso es todo muchas gracias muchas gracias Daniela y bueno saltando un poco en aras del tiempo lamentablemente a mí me toca ser la guardiana del tiempo y pues estamos ya algo justos pero bueno ya tuvimos las experiencias de Latinoamérica y ahora saltamos hacia Reino Unido con Harry Pellegrini quien él tiene muchísima experiencia en el equipo de finanzas verdes de His Majesty Treasury en el área de tesoro desde el 2020 y ha diseñado muchos de los requisitos de la divulgación de sostenibilidad del Reino Unido te pasamos creo que ya puedes abrir tu micrófono Harry y también como hay traducción les invitamos a que si lo requieren puedan utilizar la traducción simultánea que tenemos Harry the floor is yours thank you very much can you hear me yeah okay yes we can hear you so welcome to the English section thank you very much for the hardworking translators that have helped me understand all the fascinating things that we've had to date also just want to thank Claudia and Berta I will definitely try to keep within time I'll try to keep myself and obviously to Maria as well I think you have done to kind of organise this and for obviously fantastic and it's opportunities like this to share information that are really, really valuable because as Maria said as Daniella said we're all on the job nobody has exactly the right way to do this and we're all trying our absolute best so doing these types of activities are really thank you very much for inviting me and it's great to hear about all the great work that everyone is doing in the interest of time what I'll do if my presentation is focus on the area of sustainable finance regulation that means I can't really comment very much on the future government but I will I'm sorry we cannot hear you well maybe if you talk to the microphone directly or I think we hear like cut yeah it's cutting your 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 audio can you hear me now yes let me try again sorry I was saying thank you very much and apologies because the UK has recently called a general election so that means I won't be able to talk very much about the future of green finance in the UK but I can certainly talk a little bit about the past Valeria was very candid in saying that in 2019 none of us very much knew what we were doing in 2017 the UK offered somebody an opportunity to tell us what to do and so we set up a greening finance task force and that greening finance task force gave us some recommendations that we would do within the government I'll talk a little bit about the consequences of that and the team that I set up to kind of deliver that first slide please so it's been a very long journey over the last few years but it has culminated in this latest strategy from the government and I won't attempt to go over the last few years but just introduce what it looks like today the key objective that we have in the UK today on sustainable finance is to make the UK the best place in the world for sustainable finances we are doing a pretty good job but a lot of that is dependent on different departments and different people in the private sector and different regulators all working together so one of the strategies that we presented recently is about strengthening that position at the front and bringing together a variety of different issues that different departments and different regulators have and synthesizing a better strategy that makes sure that we can all pull in the same direction because that means we can pull harder and stronger so in this latest strategy there's a few things that we have set out including a net zero aligned financial centre framework how everything in the fiscal space financial space and different bits of the economy can pull together towards net zero and we also in this strategy compared to our last strategy added nature which is obviously a very important component the little graph at the bottom just demonstrates from a finance point of view how important we think it is to join up so that we can get information from the environment to the environment about what investors are doing but in the middle it is vital that we go via companies that are doing economic activities that policy works for the financial sector and it is linked up with financial products as well so there is no multiple strategy we need one strategy that works for the whole economy otherwise we won't succeed next slide please there's too much text on this slide but suffice it to say that there's a few different elements as to how we do that we often think about that as aligning the financial sector and we also think about investing in the activities in the economy but we put these two together in one strategy and we talk about how different departments the Treasury finance and fiscal expenditure can all come together next slide please now I have some sympathy as well with Ms Ames Sides where there's so many different departments so many different teams in one department and I'm not going to tell you what each of these departments do because you guys have already said what your departments do we basically all do the same thing we fumble along with departments that have different objectives and we try to pull ourselves together in one direction I have put the Treasury in the middle because I'm from the Treasury I'm sure different departments put themselves in the middle when they do this presentation the the point is that we have in the middle the core departments that work on the financial sector and the economy which need to work extremely closely together to make sure any requirements that are all on the financial sector or on the real economy create that information flow through I mentioned in the previous slide so I think to all of the people on the call if you work in any of these departments on pensions on the economy on companies the financial sector your number one thing when you wake up in the morning it should be to think about your friends and colleagues in these other departments what their objectives are if you can't get on the same page with these departments ultimately your policy will fail in the UK we also have other departments which you might feel that push you to do environment work nature work and all types of social work transport work we feel this in this core but we are driven by the regulation that it's a net zero goal across the economy and environmental goal across the economy so the environment ministry can't achieve these goals without us the net zero ministry can't achieve these goals without us we can't achieve the best sustainable finance place in the world without these ministries either so we always work together so the second feature once you have set up the core economic finance teams is to think about how you bring and increase the resource capacity within the department of environment to think about finance to think about the economy properly to think about the most efficient and effective outcome and then how this relates to other sectors in the economy looking down it's also important to think you might have different setups in your home country it's very important to think about what you do as a ministry or ministry of finance and what you must trust your regulators to be able to do and it's very important to build a capacity and institutional approach within these different regulators or arm thank please too happy because I think as Valeria said you only have a team of three people six people you can't achieve on your own so how can you work with other teams to achieve your goals and some of these independent bodies can sometimes provide helpful support sometimes provide very annoying things that you have to incorporate even though maybe it was your first choice of things so how can you build effective relationships with those organisations to make sure again everyone is pulling in the same direction and I think that's what's enabled the UK to become a leader in sustainable finance everybody working together with a similar goal understanding our differences and overcoming those differences maybe you have a very strong chancellor maybe you have a very strong minister of environment but ultimately every day these departments will get the government next slide please so that's the general approach depending on how strict Bertha is with me I'll give one or two examples here is just an example of how the government has recently worked together on sustainable disclosures a number of people have mentioned the ISSB or the TCFD we think this is absolutely vital ultimately if you want to attract global capital and work with partners across jurisdictions it's really important to support and develop international standards and use those as a baseline we have a long history of that in the UK being the first country in the G20 to implement mandatory TCFD disclosure and we have recently worked on things like the transition plan to our source which supports some of the gaps in TCFD and ISSB as we want to take ISSB as the baseline but we are not going to design a whole new system a whole new set of requirements that everybody has to abide by when you recognise it's an international language and international standard so this has been our approach now is to take this road then moving over onto the right hand side it's obvious when you start working through a policy example that companies are regulated by one person one organisation financial organisations are regulated by another organisation are regulated by someone else and what we focus a lot on is not a comprehensive government approach to everything on sustainable finance but a general strategy with specific government processes for complicated real world aspects of sustainable finance so this is an example on the right hand side of how one of those governance structures can work and again the focus is on working together towards a common goal and trying to resolve inevitable differences okay Harry if you can wrap up please absolutely so again you don't have to look through everything on this slide but obviously green guilts and sovereign green bonds are something that my colleagues from Mexico and Chile are very familiar with in fact world leaders in the work that Chile have done for example sustainability linked bonds listing the SDG government bonds in London as well the UK is a little bit late to the game sovereign green bonds but again one of the key features that we have baked into this process is a cross government approach to the way that that financing is run and thinking about the impact on the finance sector and the real economy not just about how the government get more money but how in the expansion of our role in debt markets other organisations can be along the way to maximize the financial sector overall which again needs all those different government departments the treasury and regulators as well as working closely with industry next slide please and thank you very much thank you very much Harry muchas gracias en aras del tiempo ya estamos muy apretados pero han sido muy interesantes las aportaciones que nos han dado también es importante mencionarles que si nos comparten por favor las preguntas en el chat trataremos de responderlas considerando que ya estamos muy apretados de tiempo y también quisiera ya cederle el micrófono a Ignacio Gutiérrez quien es subdirector general de análisis de presupuesto transversal y gestión de recursos nada más confirmar Ignacio que tienes acceso al micrófono y te cedemos el micrófono para que entonces nos puedas compartir esto por favor muchas gracias muchísimas gracias a todos y gracias por invitarnos a esta sesión que yo creo que es una de las cosas más fundamentales que hay creo que se ha mencionado anteriormente pero creo que es lo que hace que todos avancemos porque vemos lo que hacen otros nos vemos reflejados y vemos que nos falta mucho por hacer o que vamos mejor en los sitios España como saben ustedes tiene muchas funciones y fundamentalmente lo que sí que les tengo que decir es que hay una cosa fundamental que me diferencia de todos ustedes y es que yo estoy en la Unión Europea España está en la Unión Europea y por eso tiene un marco financiero un marco prácticamente en todos los ámbitos y en algunos de ellos ya los ha mencionado inicialmente el ponente Benoit es fundamental el pacto verde la Unión Europea es fundamental el marco de energía y clima pero es fundamental el plan de acción para las finanzas sostenibles que nos ha dado un marco regulatorio y un marco que nos ha configurado en esa diapositiva que configura a los estados miembros y hace situarse en un ámbito de lo que le llaman el marco de referencia del presupuesto verde cada uno de los países son medidos de acuerdo a estas normativas que aparecen en el plan de acción de finanzas sostenibles tanto para el ámbito de los bonos verdes como para el ámbito de la presupuestación desde el punto de vista medioambiental y en este ámbito pues fíjense que voy a ir muy rápido porque prácticamente esto no les interesa mucho pero quiero que se quedan con la diapositiva para que entiendan que todos los países de la Unión Europea estamos medidos bueno no medidos pero sí que nos comparamos de esta manera cuando nosotros entendemos que el presupuesto es la principal herramienta de financiación pública y de política fiscal ahora que hemos cedido gran parte de nuestras políticas a la Unión Europea entendemos que a través del presupuesto se desarrollan la imposición medioambiental por la parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos que es donde estoy yo tiene la parte de gasto hay que entender que la supervisión financiera de la Unión Europea nos exige la elaboración de documentos como los planes presupuestarios que exigen allí ya que pongamos nuestras actuaciones y nuestra planificación estratégica y ahí es donde nosotros incluimos en el Reino de España incluye precisamente toda la parte de finanzas sostenibles la siguiente diapositiva por favor y la siguiente diapositiva también pasa esta también perdón mira aquí estoy yo este soy yo dentro del Ministerio de Hacienda he dicho que hay una parte tributaria y una parte de gasto en la parte de gasto el Ministerio de Hacienda tiene la Secretaría de Estado Presupuestos y Gastos dentro de ella está la Dirección General de Presupuestos y abajo estoy yo entenderán luego por qué son las que cito es el análisis transversal de los presupuestos desde todos los ámbitos definimos una serie de dimensiones la dimensión de igualdad de género la dimensión de infancia adolescencia y familia la dimensión de los objetivos de desarrollo sostenible y la dimensión del ámbito medioambiental que es lo que tengo que hacer yo yo desarrollo las metodologías analizo el presupuesto desde todos esos ámbitos y elaboro lo que se llaman los informes transversales y los difundimos a través de unas páginas web que están a disposición de todos nuestra máxima siempre es transparencia absoluta y rendición de cuentas rendición de cuentas a través de los informes de transparencia a partir de poner a disposición de todos los usuarios no solo de los ciudadanos sino también de las instituciones toda la información que hacemos ¿cómo lo hacemos? Pasa a la siguiente diapositiva por favor a través del proceso de elaboración presupuestaria en el proceso de elaboración presupuestaria tenemos una normativa una normativa de elaboración la norma de elaboración es una orden ministerial en la cual se dictan las normas para todos los departamentos ministeriales que participan en la elaboración del presupuesto y se elaboran una serie de grupos de trabajo he traído aquí el de medio ambiente porque yo creo que finanzas sostenibles aunque también tiene una parte social y de gobernanza yo creo que fundamentalmente nos estamos refiriendo al clima y lo hemos hecho todos los ponentes yo de clima prácticamente no sé nada sé lo que se refiere a lo que he tenido que estudiarme que es como han dicho ustedes una de las asignaturas pendientes de muchos departamentos de finanzas probablemente he tenido que estudiarme para hacer este informe es un informe que acompaña al proyecto de ley de presupuestos generales del estado cuando va a las cortes para que los parlamentarios cuando analicen el presupuesto sepan qué impacto tiene este el presupuesto de cada año en el ámbito medioambiental y en todos los ámbitos que como verán ustedes ahora veremos ¿por qué traigo este? porque es el grupo de trabajo que tenemos con el ministerio de transición ecológica y reto demográfico que es el que rige en España en España ese ministerio es el que tiene las competencias para el desarrollo de todas las actuaciones en el ámbito medioambiental y climático y de hecho es el que está encargado de hacer pues bueno en su día ya se hizo por el gobierno la declaración de emergencia climática que es la que ha condicionado toda bueno condicionado la que nos ha informado todas las actuaciones posteriores y tenemos un marco estratégico de energía y clima que incluye la ley de cambio climático que incluye un plan nacional de adaptación al cambio climático o incluso la estrategia de transición justa todos estos son los instrumentos que desarrolla el ministerio de transición ecológica sin embargo el ministerio de hacienda que es es el órgano que al final coordina y revisa en todas las diferentes ámbitos de comitología como se dice en la Unión Europea pero en el ámbito de España pues son las las comisiones como la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios o la comisión delegada de asuntos económicos que se analizan todas estas estrategias pero fundamentalmente la siguiente diapositiva por favor en el ámbito de la elaboración del presupuesto tenemos unos criterios de presupuestación que rigen la elaboración de cada una de las propuestas ministeriales los diferentes ministerios tienen que asegurar que sus propuestas ministeriales cumplen con una serie de requisitos hay una en el ámbito social hay una en el ámbito de igualdad de fénito hay diferentes en todas y cada una de los ámbitos de los que estamos hablando pero fundamentalmente el que traigo es el de el ámbito medioambiental como ven ahí están todos los objetivos que probablemente tengan ustedes en ese ámbito siguiente diapositiva por favor sin embargo una de las cosas que sí que nos ha condicionado muchísimo ha sido el plan de recuperación transformación de resiliencia el mecanismo de la unión europea que se llama el next generation que tenía cuatro pilares básicos que es el de transición ecológica transformación digital con cohesión social territorial y igualdad de género si se fijan aquí ya integran todos estos pilares que al final tienen que integrar las finanzas sostenibles nosotros en el ministerio de hacienda cuando se abrió este plan que es el plan que financia a la unión europea se movilizaron miles de millones concretamente españa puede recibir hasta casi un 10% del PIB en seis años que son 163 en mil millones de euros para desarrollar actuaciones el ministerio de hacienda estableció que se hicieran dos tipos de actuaciones que son bueno dentro de un componente que se llamaba mejora de la calidad del gasto mejora de la eficacia y calidad del gasto establecimos la creación de un informe de objetivos de desarrollo sostenible un informe transversal y un informe de alineamiento con la transición ecológica por eso siguiente diapositiva por favor la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos que es la que coordina todas las actuaciones que desarrollamos en el ámbito del gasto es la encargada de estar participar en todos esos grupos de trabajo que les he mencionado que hay en la elaboración presupuestaria son de carácter temporal pero se aseguran de que se cumplan los principios y criterios de presupuestación que aparecían en esa orden ministerial que les he comentado antes y que va a informar todas las propuestas presupuestarias con los objetivos que tienen ahí vincular la planificación estratégica al presupuesto todas esas estrategias que elabora el Ministerio de Transición Ecológica tienen que estar vinculadas al presupuesto les pedimos que lo circunscriban a los años que consideran que tienen que desarrollar la estrategia y que se circunscriban a las dotaciones presupuestarias que pueden tener ayuda a la toma de decisiones ya que todos estos informes lo que hacen es hacer que se cree una cultura en todos los departamentos ministeriales una cultura de igualdad una cultura de transición ecológica una cultura referente a los objetivos de desarrollo sostenible y al final están aprendiendo todos los ministerios que hacen a estos informes siguiente por favor ¿por qué? ¿por qué están aprendiendo? bueno este es el grupo de trabajo concreto que tenemos con el MITER nos ha ayudado en el desarrollo concreto del informe de transición ecológica tanto en la elaboración de la metodología como en el análisis de resultados o incluso en la confección del informe ponemos también ahí que tenemos otros grupos de trabajo con la Comisión Europea porque en realidad hemos participado con ellos en varios grupos fundamentalmente formativos son un grupo muy parecido a esto pero que tenía al final actuaciones relacionadas con la formación y por eso hemos hecho un Technical Support Instrument sobre precisamente Green Budgeting siguiente por favor siguiente diapositiva este es el proceso de elaboración presupuestaria fíjense que participan todos los departamentos ministeriales hemos creado unas herramientas informáticas que les habilitan y les permiten a los diferentes departamentos ministeriales a transmitir toda la información al ministerio es lo que le llaman llevamos Frieda ahí abajo en la diapositiva es una plataforma informática cosa que no hemos hablado todavía en este ámbito pero lo importante que es tener una plataforma informática unas herramientas informáticas que ayuden a tener coherencia y coordinación de todos los departamentos ministeriales esta es la nuestra Frieda tiene un módulo para los ODS un módulo para transición ecológica un módulo para igualdad de género y un módulo para infantil adolescencia familia y para todas las dimensiones que podamos incorporar siguiente por favor también nosotros tenemos en el ámbito de las finanzas sostenibles un programa de bonos verdes soberanos es relativamente reciente este año estamos ya con las nuevas asignaciones es un sistema me imagino que es similar al que tienen todos ustedes pero lo lleva otro ministerio lo lleva el ministerio de economía en España el ministerio de economía el ministerio de hacienda está separado en concreto las emisiones de deuda las realiza el tesoro público en este ámbito si se fijan el año pasado ya movilizamos 8.207 millones y este año estamos en la parte inicial en la cual estamos decidiendo entre los demás departamentos ministeriales que aportan el gasto que al final será el gasto base sobre el que emitir los bonos pues están decidiendo qué gasto podría ser el que se pudiera servir de base para la emisión del 2024 siguiente por favor bueno la siguiente diapositiva es concretamente el trabajo que les estaba diciendo con los datos del proyecto de ley indudablemente este es el proyecto de ley del año pero nosotros llevamos una planificación de todos los años que tienen las estrategias hemos hecho un informe el informe de transición ecológica el informe de alineamiento de los presupuestos generales del estado con transición ecológica ¿cómo lo hemos hecho? pues hace unos años en 2021 empezamos a hacer un informe de alineamiento de los presupuestos generales del estado con los objetivos de desarrollo sostenible estuvimos hablando con Colombia estuvimos hablando con México estuvimos hablando con bastantes incluso yo creo que también vimos alguna experiencia chilena y bueno y luego experiencias europeas e incluso internacionales y a partir de ese informe que hicimos vimos la posibilidad de establecer unas inercias una coherencia para elaborar el informe de alineamiento con la transición ecológica los informes de alineamiento en este ámbito lo que consisten es en etiquetar los diferentes unidades que se analizan en el presupuesto en nuestro caso es lo que le llamamos los programas presupuestarios ¿qué hacemos con estas metodologías las metodologías que al final se elaboran en la subdirección en la que yo trabajo lo que hacemos es analizar absolutamente todos los programas presupuestarios que conforman el presupuesto cada una de las propuestas de los departamentos ministeriales las analizan ellos porcentualmente nos dicen cuánto contribuye a cada una de las dimensiones ya sea infantil adolescencia familia ya sea igualdad en este caso a transición ecológica a todos los objetivos medioambientales que están en el plan de finanzas sostenibles que les comenté anteriormente y que definió la Unión Europea de manera que todo el presupuesto español está definido desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible pero fundamentalmente en lo que nos concierne en este seminario en los objetivos climáticos tanto de mitigación adaptación sabemos en cada uno de los programas presupuestarios cuánto de ese programa se destina a cada uno de estos objetivos climáticos y medioambientales sabemos el importe y sabemos los catalogamos en terminología de alineamiento alto, medio, bajo o neutro siguiente diapositiva por favor pero no solo desde el punto de vista verde también desde el punto de vista siguiente diapositiva por favor punto de vista marrón ¿por qué no les pongo ninguna información sobre la dimensión marrón en la dimensión marrón que se había analizado en el presupuesto de 2024 como bien saben ustedes por la inestabilidad política actual de España no salió el presupuesto nosotros teníamos ya todo el proyecto de ley analizado desde el punto de vista marrón habíamos descendido incluso a un nivel inferior partida presupuestaria para conocer exactamente cuáles son los gastos perjudiciales partiendo también de las marco conceptual que nos había dado la Unión Europea que son unas listas de gastos marrones que identifican qué parte del presupuesto puede tener efectos perjudiciales para cada uno de los diferentes objetivos ambientales y climáticos que hemos analizado bueno pues habíamos catalogado todos los programas presupuestarios tanto desde el punto de vista verde como desde el punto de vista marrón lo que nos faltaba era en una de las cosas que son desafíos y que vamos a ver ahora y es la consolidación de esos importes nosotros como hemos visto qué es lo que desde el punto de vista de España supone unos desafíos en todo este ámbito supone unos desafíos fundamentalmente la voluntad política nosotros creemos que la voluntad política desde que se estamos viendo todos que es muy reciente todo esto toda la parte de finanzas sostenibles es muy reciente lo hemos visto en la legislación España está legislando ahora en este ámbito de manera muy rápida cuando hay voluntad política todo va mucho más rápido cuando hay voluntad política hay planificación cuando hay voluntad política lógicamente todo es mucho más más sencillo es fundamental que haya una una cabeza visible en nuestro caso el Ministerio de Hacienda ha cogido el liderazgo para muchas de estas cosas pero hemos dado mucha capacidad a los diferentes departamentos ministeriales para que sean ellos los que lleven a cabo las actuaciones y seamos nosotros los que supervisemos desde el punto de vista financiero nosotros informamos cualquier actuación de carácter financiero que tenga efectos presupuestarios lo informa el Ministerio y como estamos en todos los comités como les he dicho la Comisión Delegada de Asuntos Económicos los comités de secretarios de Estado y subsecretarios incluso los comités de Agenda 2030 al final el Ministerio de Hacienda está presente en todos los ámbitos y conoce la parte financiera de todas las estrategias que se plantean es fundamental involucrar a los departamentos ministeriales ya lo decía yo creo que Henry los diferentes departamentos ministeriales pueden estar como se dice en España a por uvas les interesa su parte concreta pero toda la parte que no les concierne o que ellos creen que no les concierne como puede ser la parte media mental para un Ministerio de Derechos Sociales que se encarga pues a lo mejor de otro ámbito pues podrían no tenerlo en cuenta para eso creamos los criterios presupuestarios en la elaboración presupuestaria pero para eso hacemos también estos informes transversales y dudablemente también es a la anterior es importantísimo definir qué se pretende nosotros en los informes definimos muy bien los objetivos y los destinatarios nuestros destinatarios no son solo las instituciones son los ciudadanos y son las instituciones que miran el presupuesto de España no solo lo hacemos para las cortes generales para los parlamentarios lo hacemos también para las diferentes instituciones que miran el presupuesto español indudablemente los conocimientos donde están los conocimientos climáticos y medioambientales están en el Ministerio de Transición Ecológica y de hecho nos hemos encontrado muchos problemas de interpretación de su presupuesto en los diferentes departamentos ministeriales porque no sabían ni siquiera qué les estábamos preguntando cuando les decíamos analiza tu presupuesto desde el punto de vista medioambiental les dábamos instrucciones les dábamos guías pero no sabían qué estaban haciendo ¿cómo lo hemos solucionado? pues mira a la derecha tenemos las soluciones con comunicación constante paciencia trabajo grupos de trabajo guías formación intentando aclarar a todo el mundo todo lo que sea posible eso exige un esfuerzo del Ministerio haciendo salvaje porque insisto yo de Transición Ecológica conozco lo justo ¿qué más? pues los recursos indudablemente todos vamos a hablar de lo mismo más recursos mejor formato más capacidad mucho mejor pero tenemos lo que tenemos y claramente creo que esto va a más y como va a más entiendo que en un futuro esto probablemente ya deje de ser un problema lo de los recursos por lo menos en el Ministerio de Hacienda por ahora no lo es seguimos teniendo bastantes problemas en ese sentido las soluciones ya se las pongo ahí y las hemos comentado establecer herramientas ayudarles establecer una comunicación permanente estar pendientes de todos los ministerios que tienen que trabajar en todo esto siguiente diapositiva y esto es si podemos ir cerrando porfa y si en la siguiente diapositiva es la última y esto es en lo que estamos trabajando ahora elementos marrones está aquí porque todavía no lo hemos podido presentar estamos trabajando en la parte tributaria en beneficios fiscales no solo en la infosición medioambiental sino en una cosa fundamental que es el gasto fiscal los beneficios fiscales que se llevan un porcentaje gigantesco del presupuesto y normalmente son los desconocidos no hemos empezado nosotros todavía en el ámbito de los informes transversales solo en el de ODS que sí que hemos intentado que haya empresas públicas teniendo en cuenta que ya la legislación española ha incorporado también la legislación europea y que exige en los estados de información no financiera incorporar también una rendición de cuentas del ámbito de adaptación y mitigación pero es verdad que las compañías y el sector privado todavía nos falta bastante por evolucionar tenemos que meternos más en bonos verdes y bueno y todo lo que venga porque sabemos que este campo es absoluta y totalmente infinito lo que nos espera muchísimas gracias y disculpad la rapidez es que no me quedaba otro que te digo muchas gracias gracias también a todas y a todos que todavía se quedan en la llamada muchísimas gracias por el tiempo lamentablemente ya no tendremos espacio para preguntas pero quisiera pues darle el espacio a Carola Moreno quien es coordinadora de finanzas y asuntos internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile para que nos dé una breve reflexión y un breve cierre también y sin duda pues estas presentaciones se van a compartir con ustedes entonces para que también podamos analizar a detalle toda esta información que nos han dado todos los colegas adelante Carola muchas gracias hola muchas gracias por el espacio la verdad es que quería agradecer a la GIZ Euroclima el apoyo que nos han dado permite la verdad que favorecer a nuestra oficina mejorar nuestro trabajo nuestro impacto sobre todo el alcance que estamos dando y quiero recalcar también esto porque hemos estado hablando de en el fondo que lo que hacen las oficinas me gustaría destacar que hay una institucionalidad que es muy importante el hecho de tener en un solo equipo concentrado especialistas que puedan entregar una visión le da una institucionalidad que permite también esto llevarlo a una estrategia y esta estrategia que tenga continuidad hay otras entidades en las que se trabaja y se va como entregando por decir así estas estrategias a las distintas instituciones sin que quede esta capacidad instalada entonces si algo hay que fortalecer esta institucionalidad institucionalidad y por qué en el Ministerio de Hacienda y nada más ahí me gustaría destacar tres cosas porque por la verdad es transversal hacemos la política macro ¿cierto? política además de cómo fomentar crecimiento potencial que se basa justamente en poder financiar aquellas actividades que tienen un mayor valor agregado y que sabemos además nos ayudan a tener un crecimiento sostenible y como decía Ignacio el hecho de tener centralizado ¿cierto? el presupuesto de la nación nos permite también poner estándares en gasto e inversión somos un ministerio que se preocupa por el buen clima y el ambiente para las inversiones en ese sentido nosotros podemos entregar herramientas y destacar el mensaje de Benoit tenemos que dar señales a inversionistas tenemos que además potenciar la transparencia en los mercados tenemos que dar certeza regulatoria y para eso la coordinación entre instituciones y sobre todo con los reguladores es importantísimo generar marcos nos hablaba nos hablaba Harry del tema de los buenos verdes ahí estamos generando marcos para poder desarrollar mercados financieros la coordinación con privados que hablaba Cintia importantísimo ojalá esa coordinación sea permanente con una mesa de trabajo que haya un acuerdo entre las partes nosotros hemos generado un acuerdo verde me parece muy importante y la verdad es que cerrar con el tema de la vinculación entre cambio climático y biodiversidad nosotros estamos trabajando en un comité de capital natural me parece que es algo que se puede en el fondo aprender con otras oficinas incluir esto dentro de la estrategia y destacar que por ejemplo la taxonomía que estamos desarrollando nosotros tiene incorporado biodiversidad como uno de los objetivos para definir si es que una actividad es medioambientalmente sostenible o no así que felicitaciones a todos sé que todos corrimos en el tiempo pero les agradezco que se hayan tomado esta oportunidad felicitaciones a Valeria por nuestro lado pero también a Harry Ignacio Cintia Daniel muchas gracias muchas gracias Carola muchísimas gracias también por el espacio y por la oportunidad que nos han brindado para tener este espacio este webinario gracias por el tiempo adicional que nos han regalado y también por todo este intercambio de experiencias también tan exitoso gracias a Claudia Benoit a María Paz ya a todos nuestros panelistas y también pues gracias Carola por el mensaje pues les vamos a enviar las presentaciones y estaremos en contacto seguramente hasta el próximo webinar que podamos concertar también en conjunto muchísimas gracias a todas y a todos buena tarde un segundo si podemos dos segundos más para una foto muy bien para prender sus cámaras si por favor la memoria la memoria del evento claro está gracias colegas que nos han estado ayudando en el soporte técnico de todo esto y este friendly reminder entonces abramos todos nuestra cámara ahí voy con la foto listo ahora sí muchas gracias lo dejo ir magnífico pues muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan excelente viernes y excelente fin de semana good evening muchísimas gracias chao muchas gracias chao gracias a todos chao gracias 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 gracias